Hola, pues no he dormido, no he dormido nada. Lo curioso es que vamos a ir a probar más café, vamos a probar mucho café. Bueno, uno de los datos más importantes es que ¿sabías que en Chiapas tenemos el mejor café en el mundo? O por lo menos es uno de los mejores, vamos a ir a probarlos, a catarlos y a ver qué sucede. Esta vez no voy solo, me acompaña Yaque a la aventura. La experiencia era a las 10 y media de la mañana, Luis pasó como 10.25, 10.35 de la mañana por mí, llegamos tarde. Fue a traer a Yaque y nos fuimos en el coche, llegamos al lugar y encontramos a dos personas bien increíbles que son unas personas turistas que vienen conociendo a Chiapas, unos colombianos que por cierto les mandamos un saludo enorme. Empezamos con un poquito de la historia, la historia de dónde viene el café. Empezaron a explicar del origen del café, cómo había surgido de un borreñito que había ido a comer a los plantillos de café. Y el pastor se dio cuenta que esta plantita tenía como que cierto sabor, un sabor peculiar. Algo bien interesante que pasó es que se consideraba que era del mal, produjo un olor muy, muy rico y muy interesante. Entonces a partir de eso se dieron cuenta que se encontraron que se podía beber. Entonces empezó a expandir por todo el mundo, por todo el mundo. Y nos dieron a probar un té de flor de café. Si lo dueles, es precisamente la florecita de esa clase, ¿sí? Le pareció a tamarindo. Ajá, Bere me dijo como a jamaica. Yo no la había probado, la verdad es que nos comentaba el chico de My Coffee Box que es muy delicado hacer este tipo de té porque si cortas la flor pues echa a perder tu producción. Sabe como a jamaica, algo así, pero mucho más dulce. Entonces es saber rico, pero a Luis no le gustó el té. ¿Qué no? Ah, probamos una infusión de té, estuvo rico, sabía... A té de limón. Ah, sí, sabía té de limón. Es cierto. Bueno, nosotros probamos el té de café con una prensa francesa. Quisieron a oler de su esencia. ¿Verdad? Este sí lo ubico. Y debíamos de reconocer con el olfato que era lo que estábamos oyendo. La acatación de olores, nos pasaron diferentes especies, una serie de diferentes. Una cosa súper interesante de la que yo sabía que iba a reprobar y reprobé. Neta, o sea, los colombianes súper bien aquí. Sí, equipo. Y yo decía, güey, qué malo soy. Palabra técnica, pues, tierra. Tierra. No puse una planta. No, es diferente. No es un pao. A bebida. Es un olorado. Como una bebida de mi mamá, algo vegetal. Es pepino. Es pepino. ¿Pudiste? ¿Pudiste? ¿No? ¿Nada? Después empezamos al gustativo, en el que nos pasaron frutas de diferentes sabores. Bueno, entonces cada fruta se desarrolla diferente en el paladar. Algunos son más ácidos, otros son más dulces, otros son más amargos. También reprobé. Mal, 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 mal. Lo que sí me gustó era la mandarina. Eso sí, eso sí me encanta. Se acabó toda la mandarina. En la degustación del café nos pasaron, si no me equivoco, cinco tachitas de café molido para ir oliendo del más suave al más fuerte. Se desarrollan conceptos como el cuerpo, la viscosidad y todo este tema. Mal, o sea, yo mal, de verdad. Y también aprendí otra cosa. El café, no lo tomas, pero no aprecias el verdadero olor, ¿no? Y ahí sí tuve una experiencia como que de apreciar el verdadero olor del café. Y ya para terminar, pues nos regalaron 100 gramos de café. Ya yo escogí, de la catacinia, escogí el que más me gustó. Que era el que estaba a la mitad. Ese. Estuvo muy buena la experiencia, se los recomiendo ampliamente. Estamos muy contentos. La experiencia la pueden encontrar en Airbnb. Y también la pueden encontrar pidiendo a las sucursales donde está. O escribirla en sus redes sociales. Entonces ellos te lo van a enviar hasta la puerta de tu casa. Esto es todo y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Chao. Ey, si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita y pulgar arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!